La gente de Valdecañas que cuenta con ganado o bien cabezas de vaca como ellos lo mencionan, están también viviendo una situación crítica porque los forrajes, el alimento, se están escaseando a raíz de la grave sequía que se está viviendo. Así no lo confirma el delegado de esta importante comunidad. Los agostaderos sin agua, sin pasto, sin nada, sin opal y sin nada. Como quiera, cuando llueve, pues ya el animal recoge de abajo y ya cuando le enfada lo de abajo, le pega el retoño de los plantos de los árboles grandes y ahí se mantiene y pronto se recupera. Pero ahorita yo miro a los ganaderos que no haya ni por dónde empezar, ni por cómo hacerle. Yo pienso, yo no sé qué precios tendrá ahorita el ganado, pero pues yo pienso que ganado que tenga salida. Un ganado flaco, pues qué van a hacer. Ahora dicen, no, pues hay que comprar pastura buena. ¿Y quién la tiene? ¿Quién la tiene en la pastura? La gente se anda moviendo, buscando de aquí, de aquí, de allí para sostenerlos, a ver si en estos días nos cae el agua. Pero yo miro muy, como que no. Yo estaba oyendo un comentario de un ganadero que dice que él tiene 40 años, que nunca había visto un siniestro, así que nunca, o sea que no se viera así tan estéril el año, tan seco. Le digo, no, pues yo tengo 58 años y también nunca lo había mirado. Nunca lo había mirado que fuera tan estéril. El año pasado se quedó un asustado porque medio llovió, no, ahora está peor. No, no, o sea que porque aquí hay puro ganado grande, vacas, pero ahí las traen, ahí las meten, ahí las andan pastoreando. No, 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 no tengo entrado. ¿Para qué voy a echarles mentiras? No tengo entrado, pero sí yo miro su ganado muy caído, mucho, muy delgado, muy delgado. Que si, que yo pienso que aunque llueva ya el pasto ya no va a crecer, ya no se va a hacer gran cosa para el ganadero. Ya las vacas se van a ir ahí nomás, ahí nomás mantenidas. Pero lo bueno es que llueva, lo bueno es que llueva. Con imágenes de Memo Delgado, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. Memo Delgado